¿Cómo utilizar las herramientas? Le damos mayor o menor amplitud a los posibles usos. Entonces, he constatado, al menos en los entornos donde me muevo, que se ha ido consolidando con el tiempo la expresión herramientas TIC. Hace 20 años hablábamos de software, hablábamos de hardware y había una connotación muy concreta y luego denominábamos a cada tipo específico de programa por su nombre. Ahora se ha extendido la expresión herramientas TIC como un genérico para denominar a todo el abanico de usos que se pueden hacer con las tecnologías digitales. Entonces, hablar de herramientas es una metáfora que nos remite a unos artefactos muy concretos. Es decir, las herramientas básicamente son para el trabajo manual, pero los ordenadores, bajo las distintas facetas que los veamos, tienen una componente fundamentalmente de trabajo intelectual. Entonces, llamar las herramientas para mí lleva a unos supusos o puede llevar a unos usos más bien instrumentales que no de, dijéramos, de fomentar altas capacidades o fomentar la profundidad de las tareas que podamos desarrollar con ellos. Por eso, yo propongo cambiar de metáfora y en lugar de llamar las herramientas, llamar los instrumentos, no llamamos herramienta a un microscopio, no llamamos herramienta a una guitarra eléctrica. Con estos artefactos creamos, investigamos. Entonces, tiene otra connotación. Pero incluso pienso, no hace falta usar metáforas para cosas que tienen nombre. Y llamémoslas por su nombre. Entonces, esta es una idea que intento extender precisamente para abrir este abanico de usos y no denominar a todo por una sola expresión. Y aquí termino la idea que me parece también importante de lanzar, que es un poco con la que iniciaba el título de la charla, que era de los artefactos a las pedagogías. Que lo importante no son los dispositivos, las herramientas, los artefactos, llamémosle como queramos, sino lo que seamos capaces de hacer con ellas. Y esto me parece que es lo que hemos de ir inventando día a día desde cada aula, desde cada centro, también desde la administración y proponiendo retos en este ámbito. Es un placer hablar de esta cuestión y espero que nos veamos en el futuro y que andemos un camino juntos. Muy bien, pues encantado, encantado. Venga. 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 Gracias.